Nos encanta Händel, ¿por qué? Pues porque a Beethoven le encantaba. Y si a Beethoven le encantaba, a todos nos encanta, sí o sí. Y no hay discusión posible. A Beethoven le encantaba cuando Beethoven llegó a Viena por primera vez, en su primer viaje, en 1792, un año después de que muriera Mozart y empezó a dar clases con Haydn. Haydn también era un apasionado de Händel. Beethoven descubrió la música de Händel y quedó maravillado por él. Y de hecho, algunas de las obras de Beethoven, que ya sabéis que Beethoven era un hombre que sobre todo le encantaba hacer variaciones sobre temas que a él le parecían interesantes, pues algunas de las obras de Beethoven están basadas en música de Händel. Él descubrió los oratorios de Händel, que era una cosa que para Beethoven le quedaba un poco lejos, porque el oratorio en la época de Beethoven ya era una cosa un poco anticuada, pero escuchó los oratorios de Händel y le encantaron. Hizo muchas versiones y variaciones, por ejemplo, de este tema. ¿Se lo conocéis, no? Esto es el Judas Maccabeo, que era un personaje que inspiró muchísimo a Beethoven, porque Judas Maccabeo es un libertador de su pueblo, es alguien que tiene un sentido de la patria, del nacionalismo muy pronunciado, alguien que libera del tirano a su pueblo. Y entonces Beethoven se sintió inmediatamente identificado con este Judas Maccabeo y cogió este tema, que este tema se llama Mira cómo llega el héroe, que es este Judas Maccabeo. A Beethoven le inspiró muchísimo y cogiendo este tema que acabo de tocar ahora, hizo unas variaciones fantásticas que os invito a escuchar. Existen muchísimos capítulos de la vida de Beethoven en los que Beethoven muestra su admiración por Händel. Tal vez el más famoso es cuando él ya está al final de su vida y está postrado en la cama, cuando sus amigos le van a ver, y él ya está muy enfermo. Y entonces hay un personaje en Londres, que ahora no viene al caso quién es, pero hay un personaje en Londres que reúne en 40 volúmenes toda la obra de Händel que se había editado y mandó los 40 volúmenes a Beethoven en Viena. Y Beethoven recibió esos 40 volúmenes, los tenía encima de sus dos pianos, porque él tenía dos pianos, los recibía ahí y los tenía. Y cuando sus amigos le visitaban, por ejemplo, Stefan von Brüning y su hijo Gerhard, que Stefan era amigo de Beethoven de toda la vida, iba con su hijo a visitarle, y este Gerhard, que era muy joven, después escribió todas estas vivencias últimas con Beethoven, y dice, cuando entré a su habitación, al mediodía, como todos los días, porque iba a visitarle todos los días, Beethoven señaló con los ojos radiantes los volúmenes apilados sobre uno de los pianos, y me dijo, mira, estos los he recibido hoy como un regalo. Me han dado muchísima alegría, hacía muchísimo tiempo que los quería, porque Händel es el compositor más grande y más capaz, y todavía puedo aprender mucho de él. Esto es lo que hizo Beethoven antes, poco antes de morir. Así que, si a Beethoven le gusta Händel, a nosotros también.